Muy buenas noticias. Empezamos a compartir anticipos. Vio que el Museo de Bellas Artes tiene como un bloque, un edificio. Después el salón que se hizo temporal, que nunca terminó siendo temporal, duró en el tiempo y sigue vivo muchos años y muchas décadas. ¿Dónde están las confiterías? Bueno, en el medio hay como un espacio muy, muy lindo. Y ese espacio va a ser más lindo. Va a haber un patio de esculturas. Colección propia, amigos, compras. ¿Por qué no dar la buena noticia? Y decirle que hoy, en escultura, en pintura, hay una muestra. Di Stéfano. Comunica Medifea a través de su fundación. Y lo importante es recorrerla, vivir la historia que nos cuenta Di Stéfano. Y por supuesto, si hay un guía, no deje de abandonar la idea de la improvisación y guíese con él, que nos va a dar un recorrido muy bueno y una sapiencia única respecto a este gran artista. Museo Nacional de Bellas Artes son las grandes muestras paradigmáticas que autoriza la dirección del museo y tiene que ver con grandes convocatorias, grandes artistas. Y hay esculturas donde se relacionan homenajes. Que vamos a ver allí, en la muestra de Di Stéfano, porque está un Ienea Spilimbergo, un Ramón Gómez Jornet, Enrique Policastro y muchos otros, conjunto atravesado por preguntas referidas a cómo la escultura puede dar cuenta del paisaje y qué modo hay de poner en volumen pinturas que se van formando y que hoy te conmueven. Trate de descubrir, recorra y verá que es una muestra planteada, curada o presentada en forma diferente. Comunicó Medife.